Con pasión y emoción, así escucho, el show del gol. Gol de Huracán, gol del Globito, lo decíamos, un poquito, no gran cosa, pero un poquito más en el globo. El centro bombeado del grupi A la cabeza de los barrios El frentazo letal La estirada estéril de Navarro Se pone en ventaja Huracán El clásico De los 100 barrios porteños Inicia un delicioso Viaje en globo por Parque Patricios Gana el globito Huracán 1 San Lorenzo 0 Sí, repetimos Mejor Huracán Ahora más que ligeramente mejor Grupi, para mí La figura del partido Porque sabe desmarcarse Sabe crearse el espacio Tira un centro que Luca Barrio Con esa clase de goleador Que no pierde Impulsa la red de cabeza Ante una defensa de San Lorenzo Que realmente mete miedo Pero no eran los rivales Gol 156 en la carrera de Luca Barrios El primer gol en esta Superliga Y el tercero en el año Todos en ese estadio Compasión y emoción Así escucho El show del gol Se va a pegar el grupi Gómez Desde la derecha Hay córner para el globo Viene el centro del grupi Gómez La puerta queda en el área Gol Coniglio Gol 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 De Huracán Coniglio Un centro del grupi Gómez Y como en toda la tarde La defensa de San Lorenzo Con innumerables Infinitas vacilaciones Y problemas para sacar La del área La pelota quedó sin dueño La pelota quedó sin dueño En el área grande Su mejor jugador Y coniglio que entró para darle Una bocanada De aire fresco A los pocos ataques Centro de grupi Y gran intervención Tras la penosa defensa de San Lorenzo Un toque oportunísimo Un toque oportunísimo De Coniglio Y para mí el partido Está definido Este es fútbol Todo podría pasar Pero digamos No hablamos del paraguas Para mí está definido Y está bien definido Por Huracán Tercer de grito de gol En el campeonato Para Coniglio 6 festejos Suma con el globo Y 41 tantos En sus 9 años De trayectoria ¡Gracias!